Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más aquí en No Me Compré Algo Mejor porque No Me Alcanzaba Mmmmm, mmmmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza Hoy tenemos los Balan Rush Spectrum Hesics O Hesics, o Hesics Son unos Hesics Antes que nada para este unboxing lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de este gato Bye, 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 bye gato chino, bye Para que no les den nada de trabajo Van a agarrar Y le van a agarrar así el pescuezo Y se lo van a torcer dos veces Muy bien amigos, bienvenidos a un video nuevo Aquí en el canal de Kylo Burgos, el día de hoy traemos Los Ballam Roops Spectrum G6 Esto es Gaming Headset Que encontramos por ahí en la internet Como pueden ver la caja es bastante Normal, sencillita, muy Está bonita, claro que sí, pero no sé a quién le interesa Ver una estúpida caja A nadie le importa una cajita Así que pues, vamos a abrirlos De una, a ver qué traen adentro Primero que nada te informo que estos headsets Me costaron aproximadamente unos 500 pesos Dejo la descripción donde los compré Aquí abajo Obviamente nadie me patrocina, güey, no mames Nadie me ve, por qué me patrocinarían En fin, mucha chachara Vamos a abrir estos audífonos A ver qué es lo que tienen adentro Y vamos a revisar cada uno de los elementos, que no son tantos Lo primero que nos encontramos Son los audífonos en esta presentación Bastante normalita, en una cajita Pero, pues vamos a dejarlos a un ladito Para ver qué más encontramos en la caja Primero tenemos este papelito Que a nadie le importa qué es Así que al carré El manual de instrucciones Que también al carré No me importa, güey Quiero algo sustancioso Tráeme los audífonos de nuevo, güey Quiero verlos Aquí están Vamos a intentar sacarlos Sin cagarla, güey Tutorial de cómo quitar los audífonos Del pedazo de cartón Quitarlo fue realmente fácil Solamente tenían un poco de diurex Por la parte de la interior Así que se lo quitamos Y ya Salieron facilísimos Y este fue el tutorial De cómo quitar los audífonos Del pedazo de cartón Los audífonos en sí Son muy bonitos En cuanto a materiales El cable es de tela mallada Que se ve muy, muy resistente Realmente Es USB, ¿ok? No es de conexión de 3.5 milímetros Y además Un extra Es que trae Este alambrito Que trae el pan bimbo, güey Que nos sirve bastante En un futuro Para guardar otras cosas Por ejemplo, a mí Se me perdió el alambrito De mi pan bimbo, güey Pues aquí voy a poder Reponerlo Este cable tiene Una longitud de 2.1 metros Es decente No es algo exagerado Pero bastante funcional Y esto se agradece En lo que respecta A las almohadillas Que van directamente En la oreja Son bastante cómodas Ya veremos con los días Cómo nos sentiremos con ellas En lo que respecta A materiales de construcción El área en la que podemos Ajustar el tamaño De las diademas Es de aluminio Eso está bastante genial Y el plástico No se siente nada barato O al mínimo No como lo que estamos A costumbrar En estos rangos de precio Al igual que los Bolt Edge Encontramos una R y una L Gigante Para saber Cuál es El lado izquierdo Y el lado derecho Además Aunque aún no sabemos La calidad De este micrófono Sorpresa Se puede quitar Simplemente Con un plug De 3.5 milímetros Que tiene Lo podemos retirar Lo podemos poner Es flexible También está En una construcción De aluminio Lo cual se siente Bastante bien Pero pues nos van a hacer Falta las pruebas Para saber Cómo se escucha En el día a día De la vida Jugavirilística Lo único que queda Es checarlos Estéticamente Los audífonos Son muy bonitos Se sienten bastante Premium Este es el plástico No se siente Que se sarran Que sea de aluminio Esta sección Está bastante bien Esto a lo mejor No se siente Tan cómodo Como otros Pero pues vamos a ver Cómo está Con el día a día En mi hermosa cabecita Pues Recorcio Abarcan Toda la oreja Por completo Nos dice Que para instalarlo Simplemente Tengo que conectarlo Vía USB Al Se pegó Así que lo instalamos Se prendieron luces Vi esto Que se prendió ¿Se prendió eso? ¿Si se prendió eso? Oye Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Lo siento En efecto Los conecté Y ya solito La computadora Lo reconoció Creo que me voy a dar A la tarea Después De buscar El software Que te dice Que instales Para el 7.1 No se ahorita Que tan increíble Sea En estas características Pero pues Lo estaremos Checando Después Para ser sincero Los audífonos No te dicen Que los conectes En el portudo Se ve Y ya Te piden Que antes Instales el software Virtual 7.1 Desde la página www.ballamrush.com.mx Diagonal Software Sin embargo Al entrar a esta página Surprise Resulta que este software No está disponible Para descargarse Por este medio Encontramos solamente Tres opciones Que eran estas Chaos Hyperion O Hyperion O Tyron No se como se pronuncien Hoy Pero son opciones Dedicadas A otros Hardware De esta misma Marca Del lado izquierdo En la parte de atrás Contamos con Una ruedita Para el volumen Y un botoncito Para mutear O activar El micrófono Como ya hemos dicho El micrófono se quita y se pone ¿Quieres saber cómo se escucha el micrófono? Se escucha exactamente así En 3, 2, 1 Hola amigos Bienvenidos a Kylo Burgos Aquí estamos en un video nuevo Y así se escucha Este micrófono Hay que estar conscientes Que la calidad del micrófono Va a depender también De donde esté situado Si lo tengo por acá abajo Situación que nunca Creo yo que se presente Sonaría así Si lo tenemos aquí cerquita Pues suena así Si lo ponemos un poco alejado Se escucha así Este Creo yo que No se ustedes que opinan ¿Cómo se escucha el micrófono? Díganme en los comentarios por favor Y vamos a checar Que tan perrón suenan Y ya sabemos como Una rolita del cartel Papá Ya pues ya Pues sé que no lo escuchan Le seguimos Para ser sincero La calidad de audio Es bastante plana Los graves No se escuchan muy fuerte Tampoco los agudos Está ahí Justamente en medio Ya veremos Si cuando descarguemos El software Va a mejorar un poquito Bueno amigos Esto fue todo En el unboxing De los Balanroof Spectrum Heisix 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 No se va a pronunciar La verdad Y no me interesa mucho Nos vemos en dos semanas Para ver como funciona Vamos a estarlos usando En el stream Que hacemos diario Bueno los domingos ¿No? Aquí abajo están los enlaces Para que chequen el stream Todos los días Ve diviértete Por favor Por favor No me hagas chuparte El p***o Y bueno Nos vemos en dos semanas Para ver como funcionan Estas madres Así que Hasta luego